Con más sentimiento, esta canción de amor ¿Y por qué mentiste? ¿Por qué me usaste para olvidar? A ese mal cariño, que de tu mente no la puedes sacar ¿Y por qué juraste? Que me amabas, que era verdad Y que en ti confiara, porque jamás me ibas a fallar Yo me ilusioné, contigo, mientras no por ella Yo debo sentirle yo, que de tu mente no me ibas a fallar Yo no me ilusioné, contigo, mientras no por ella Yo debo sentirle yo, que de tu mente no me ibas a fallar Yo no me ilusioné, contigo, mientras no me ibas a fallar Yo no me ilusioné, contigo, mientras no me ibas a fallar ¿Y por qué mentiste? ¿Por qué me usaste para olvidar? A ese mal cariño, de que tu mente no lo puedes sacar ¿Y por qué juraste? Que me amabas, que era verdad Y que en ti confiara, porque jamás me ibas a fallar Yo me ilusioné, contigo, mientras no por ella Yo debo sentirle yo, que de tu mente no me ibas a fallar Me ibas a fallar, porque jamás me ibas a fallar Y que en ti confiara, porque jamás me ibas a fallar Yo debo sentirle yo, que de tu mente no me ibas a fallar Yo debo sentirle yo, que de tu mente no me ibas a fallar Me ibas a fallar, porque jamás me ibas a fallar Y por qué si yo te amo tanto, no me has hecho sufrir ¡Alma bella! ¡Gracias! ¡Gracias!